Surcando las aguas de la Bahía Corintena, atracó en el muelle de este importante puerto del Pacífico Nicaragüense el crucero Amsterdam de bandera holandesa, trayendo consigo 1.254 pasajeros y 605 tripulantes a bordo, los cuales fueron recibidos con distintas expresiones culturales de la música y la danza autóctona de nuestro país. Es la segunda vez que vengo y estoy muy orgullosa y muy contenta de mirar el recibimiento que nos hicieron esta vez, está hermoso, no tiene calificación, los felicito y ojalá sigan igual. Y arriba Nicaragua. Es bonito poder disfrutar de lo que es la música y la tradición de Nicaragua y esta es nuestra segunda vez que estamos aquí en este puerto que nos ha recibido muy bien y pues, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que han hecho en recibirnos y hacernos sentir bienvenidos. Muchas gracias. ¿Te trajo recuerdos de su país? ¿Mande? ¿Te trajo recuerdos de su país? Pues claro que sí, principalmente la música de banda, porque en Sinaloa ahí suena la banda recodo. El crucero Amsterdam se constituye en el tercero de la temporada 2019-2020 que llega a nuestro país procedente de Puerto Caldera, Costa Rica y con destino a Puerto Quexal en Guatemala. Turistas de Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania y Países Bajos agradecieron la hospitalidad de la maravillosa tierra de lagos y volcanes. Me encanta, maravilloso. Es muy agradable ver cómo la gente viene a recibirnos. Lo estamos disfrutando. Su música, el canto y los bailes ha sido tremendo y lo hemos disfrutado muchísimo. Le puedo asegurar que este ha sido el mejor puerto que nos ha recibido. Hermosos bailarines, todo hermoso, maravilloso. La gran cantidad de cruceristas disfrutaron de una pequeña feria de emprendedores con lo más fino de artesanías y bisutería en general, así como también hicieron uso del servicio de las turoperadoras nacionales que les llevaron a visitar diferentes lugares turísticos del occidente de nuestro país. El recibimiento que hemos tenido aquí ha sido único en esta área, pues el crucero a Amsterdam navega por todo el mundo. Claro que también nos reciben en otros lugares, pero nada tan grande así como este recibimiento en Corina. Como nicaragüense, como gobierno y como institución vamos a seguir recibiendo a los cruceristas de la mejor manera, expresando siempre nuestro amor a Nicaragua, desde nuestro orgullo, nuestra identidad y nuestra cultura de ser nicaragüense. Los cruceristas fueron recibidos y atendidos por autoridades del Intur, Mefca, la Empresa Portuaria Nacional, Municipalidades, Policía Nacional, Fuerza Naval, Migración y Extranjería. Desde China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias.